Esto es Crónica al Momento. El presidente Enrique Peña Nieto rindió un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno. Anunció 10 medidas para fortalecer el desarrollo y las instituciones, entre ellas la creación de la Secretaría de Cultura. También anunció que se emitirán bonos educativos en la Bolsa Mexicana de Valores, así como certificados de fondos de inversión para dirigirlos a infraestructura. El presidente reiteró que no se crearán nuevos impuestos ni habrá alzas a los ya existentes. Subrayó que su gobierno se apretará el cinturón y afirmó que no habrá marcha atrás en la reforma educativa. Asimismo, Peña Nieto advirtió que la intolerancia, la demagogia y el populismo no son la solución a los problemas nacionales. Me refiero al riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones. Uno de los detenidos por el caso Narvarte atribuyó el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro mujeres al grupo de los Zetas. El ex policía Abraham Torres Tranquilino declaró que la visita al departamento donde ocurrió el multihomicidio fue para robar un cargamento de cocaína que tenía en su poder una de las mujeres que murieron. Un juez concedió la libertad al expresidente municipal de Apatzingán, Michoacán, Uriel Chávez Mendoza, tras pasar un año y cuatro meses en prisión, acusado de nexos con el crimen organizado. El juzgado sexto penal en Morelia consideró que no existen elementos suficientes para procesar al político priista. Un juez ordenó el arraigo del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para impedir que salga del país. La decisión judicial se da después de que el Congreso decidió retirar la inmunidad al presidente por actos de corrupción.